Pero, adelante. ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días. Atrás de mí se encuentran los superhéroes conocidos por todos, Batman y Roy, pero sin embargo los verdaderos superhéroes en esta pandemia son ellos. Los médicos que han estado siempre en primera fila combatiendo a esta enfermedad del COVID-19 y hoy reciben una tercera dosis de refuerzo. Me acompaña la doctora María Castilla, ella es epidemióloga de aquí del Instituto Nacional de Salud del Niño y nos va a explicar, doctora, por favor, la tercera dosis que están recibiendo ellos de refuerzo, de qué laboratorio es y por qué se está tomando esta medida. Sí, muy buenos días. Estamos iniciando el día de hoy, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, la aplicación de la tercera dosis, que sería la dosis de refuerzo al personal de salud del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, habida cuenta que ya se han pasado más de seis meses de la aplicación de las dos primeras dosis, que en un primer momento fue vacuna Sinopharm, y ahorita estamos aplicando vacuna Pfizer al personal de salud de nuestra institución. No hay ningún problema en que primero hayan sido vacunados con Sinopharm y ahora con Pfizer, No, 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 las evidencias científicas hasta el momento demuestran de que sí, que no hay problema de poner vacunas diferenciadas. La ventaja de esta nueva plataforma de RNA mensajero de Pfizer es que permite cubrir las variantes que hoy por hoy están aquejando en estos momentos de la pandemia. Por lo tanto, las recomendaciones son aplicarse con esta vacuna Pfizer, a pesar de que hayamos recibido vacunas Sinopharm en un primer momento, tomando en cuenta que al final todas las vacunas son seguras y eficaces, y lo que se quiere con esta tercera dosis o dosis de refuerzo es incrementar los niveles anticuerpos protectores y cubrir de alguna manera las variantes que están circulando. Ahora, doctora, ¿cuántos médicos se espera vacunar el día de hoy y hasta cuándo pueden venir a vacunarse también? Nosotros estamos cumpliendo una programación de acuerdo a un padrón nominal remitido por el MINSA. Nosotros tenemos vacunados más de 3.100 trabajadores en nuestra institución con dos dosis y estamos haciendo en forma programada un listado aproximadamente de 300 personas por día para ser sujetos a vacunación, respetando siempre las medidas de bioseguridad. Doctora, ¿qué llamados le harían a sus colegas para que vengan, sobre todo los del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que vengan a vacunarse y así seguir ayudando a más personas? Sí, claro. En estas situaciones de pandemia, en donde estamos en esta inminente tercera ola, de hecho, las lecciones aprendidas y todas las vivencias demuestran cada vez más que la mejor estrategia de control y prevención para poder contener esta pandemia es la vacunación. Por un lado, tenemos ya vacunas seguras eficaces que estos dos años de pandemia han sido demostrados en la aplicación de las diversas plataformas de vacunas, pero por otro lado, para poder ver lo que nosotros llamamos el impacto es todo el personal de salud. En un primer momento debemos estar vacunados y protegidos. En nuestra institución, con el trabajo del equipo del Comité Institucional de Vacunación, hemos logrado vacunar al 99% de la población de nuestra institución, lo cual yo reconozco el compromiso de nosotros, los trabajadores, y llamo para que también, igualmente, como en esta primera etapa de las primeras dos dosis de vacunación, vengan a completar sus dosis de refuerzo sin temor, respetando siempre la programación y las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias a la doctora María Castillo, que es el epidemióloga del Instituto Nacional de Salud del Niño, como vemos, ya también una de... miembro del cuerpo médico de aquí del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña está recibiendo ya su vacuna Pfizer, ¿no? Y vamos a preguntarle, ¿no?, cómo se siente en estos momentos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Buenos días. Patricia Manchilla. ¿En qué área trabaja usted? Emergencia. Emergencia. ¿Cómo se siente usted de recibir la tercera dosis ya? Feliz. Nosotros hemos estado al frente desde el inicio de la pandemia, y cuanto más protegidos estemos, mejor. Nosotros no dejamos de atender a los pacientes, los continuamos recibiendo día a día, las 24 horas, y para nosotros, bueno, es lo que hemos escogido hacer, y para nosotros estar protegidos es una bendición. ¿Ya usted ha estado contagiada de esta enfermedad? No. He estado protegida, felizmente no, con las medidas de bioseguridad y también la vacuna que recibimos al inicio de año. Bien. Muchísimas gracias. Entonces, como ella, varios médicos, personal de emergencia, intensivistas, todo el mundo está aquí en el Instituto General de Salud del Niño de Breña, recibiendo su tercera dosis. Alejandra, no sé si tienes alguna consulta desde estudios, si no, acá con este saludo de los superhéroes de ciencia ficción, pero como ya habíamos dicho, los verdaderos superhéroes son los que están recibiendo la vacuna y están en primera línea de combate contra la COVID-19. Recordamos contigo, Alejandra. Así es, Edi. La verdad es que es muy positivo que reciban esta dosis de refuerzo, porque ellos son los que tienen que estar en primera línea respondiendo y han respondido durante este último año y medio a la emergencia sanitaria. Muchísimas gracias y vamos a...